Música Abrimos un nuevo bloque de información aquí en Carlos Pasa al Día, momento de hablar del deporte y si hablamos del deporte tenemos que hacer referencia lógicamente a uno de los hechos más importantes que tuvo lugar en los últimos días y además, bueno, quién es el ganador justamente de este título del que vamos a hablar esto tiene una tarea muy importante en lo que es la parte solidaria también y ya desde hace tiempo y es más, tenemos experiencias propias justamente de buenas noticias con el canal por eso, bueno, lo invitamos para charlar un poquito, un poquito de todo en realidad, Mati Sosacapi ¿Cómo andamos, Mati? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte, muy bien Bueno, contémosle a la gente primero, ¿qué es esto que tenemos acá? O sea, bueno, es el cinturón, ¿no? Este título es el campeón nacional, ¿sí? De la WKL, que es una federación muy reconocida a nivel internacional tuve la suerte de ganarlo y de disputarlo, ya con disputarlo yo estaba muy contento pero bueno, fue mi objetivo más grande cuando se fue encaminando mi carrera deportiva era ganar este título, que es una de las federaciones que yo considero a nivel mundial una de las mejores dentro del MMA por suerte está empezando a llegar a Argentina, tanto esta como la WKC y la WKN que son las otras dos que quiero pelear así que bueno, muy contento de poder ganar este título y de representar a Argentina, si me llaman por algún título sudamericano Hablamos de estas tres federaciones a nivel mundial, ¿no? Sí, son las tres a nivel mundial Son a nivel mundial, sí, esta de Estados Unidos está muy fuerte en México, también hay varios lugares donde está muy fuerte y se está haciendo fuerte acá en Argentina hay varios campeones, Christian Bosch, Missy Kaplan, Chef de Roma que tiene este título en la parte de kickboxing y en MMA, recién es el primero que se está diputando así que bueno, estoy muy contento de haber sido yo el elegido Bueno, este cinturón nada más y nada menos te abre puertas ya mucho más grandes, ¿no? porque bueno, tuviste la oportunidad de entrenar en Malta, ¿no? En Roma, estuve en Roma con Malta O sea, tuviste grandes oportunidades pero esto sin duda es que este título te abre la puerta muchísimo más, ¿no? Sí, inmediatamente cuando gane este título la página Tapology y Zerdoc que son páginas donde están todos los peleadores a nivel mundial me subieron de rango rápidamente este creo que estaba cuarto o quinto en Argentina yo y me subieron al primer puesto y tercero en Latinoamérica así que inmediatamente me empezaron a llamar de eventos de Rusia me llamaron de dos eventos de Rusia de un evento de Alemania también para pelear pero bueno, te avisan sobre la fecha era un miércoles y tenían que pelear el sábado te avisan todo así para que no tengas mucho tiempo de prepararte ni acomodarte, ni ver al rival te llevan medio como de carnada pero bueno, ya es importante que de otros países estén fijando en nosotros, en Argentina, en Sudamérica así que es muy bueno para sumar eso Por ahí está bueno, ¿no? el hecho de que te llamen así que te digan, che, tener los pasajes para mañana a tal hora para venirte o sea, te obliga a no descansar ni medio segundo No, no, tenés que estar siempre listo pero también está bueno poder preparar una pelea ver al rival y prepararlo con dos meses ajustar con tu equipo, ver la parte física la parte del pesaje está bueno no regalar tanto y allá están muy al taco entonces ellos se fijan en la página y se fijan en los primeros días y llaman los primeros días de la página por eso que están buscando pero esto es muy bueno para abrir puestas para los chicos que vienen abajo también Claro, claro, no hay dudas Porque ya empiezan a ver que en Argentina ya hay campeones que en Argentina se están haciendo bien las cosas entonces empiezan a mirar a Argentina y eso va a ser muy bueno para el semillero que viene abajo Claro, hay dudas Bueno, un semillero que acá en el local la verdad que viene bastante bien La verdad que vienen bien tenemos ahora en septiembre pelea Pablito Riveros por el título de kickboxing Mati Adrober ha peleado en el Simbel de Bess en Buenos Aires ahora la semana pasada peleó acá en Córdoba la verdad que vienen muy bien los chicos Lucho Romero que viene invicto Gastón González también viene invicto así que la verdad que vienen muy bien los chicos No, no, esto es importante para decirlo porque se está trabajando bien, ¿no? en lo que es la... se lo está trabajando seriamente en realidad la cuestión... Estamos tratando de tomarlo... De los juveniles, digo, ¿no? Exactamente De hacerle entender a los chicos que sí se puede tomarlo de una forma profesional si bien cada uno tiene su actividad o algunos estudian porque están terminando la secundaria o están con la facultad pero realmente entrenar dos turnos por día con nutricionista dividiendo el entrenamiento en tres partes tenemos un profe, Marcelo Machado que se encarga de la parte físico de fierros tenemos otro profe, Martín Pascual que se encarga de lo que es la parte física y heroica de la parte de entrenamiento yo que le doy la parte técnica entonces están muy bien dividido el equipo y se están haciendo las cosas muy profesionales por eso se están viendo mucho los resultados este año o sea, empezamos con este proceso nuevo el año pasado, mediados del año pasado y se están viendo los resultados así que los chicos están muy contentos y cada vez está el grupo más cerrado está muy unido Está bueno, está bueno eso ¿Estuviste en Chile? Sí, fuimos a Chile a ver el UFC la verdad que era un sueño para mí ya que al principio cuando yo empecé a pelear lo veíamos por computadora o por videos grandes los videos y era un sueño para mí poder alguna vez ver UFC en vivo y bueno, se hizo en Chile si iba a ser en Argentina no se hizo en Argentina lo pasó en la Santiago de Chile así que bueno, nos fuimos para allá y lo vimos en vivo la verdad que impresionante peleó el argentino Guido Canetti en cuanto al chileno así que la verdad que fue un peleón y estuvo lleno un estadio así la energía que se vivió realmente increíble Claro, claro, no hay dudas eventos que hace falta lógicamente que se instalen de manera casi definitiva en Argentina ¿no? Sí dicen que ahora a fin de año van a ser en Buenos Aires un UFC ojalá porque realmente es un evento único que se ven un montón de cosas que la magnitud de que se pueda hacer un evento bien yo vi casi contamos así a simple vista casi 800 empleados para el evento impresionante impresionante la cantidad de gente que había todo gigante todo espectacular no había un detalle en la organización en el horario fue todo así espectacular la verdad que a internacional a nivel internacional Bueno quiero que cambiemos de tema por un ratito para ir cerrando la nota y hablar de la otra parte como decíamos también antes la parte solidaria porque tanto vos bueno como llevase gimnasio a cuesta lógicamente siempre para la la parte solidaria ¿no? tuvieron una campaña importante con Uriel y ahora también tiene una nueva creo que Martín tenemos la foto ahí en donde la imagen allí vemos de José Gunderlin ¿no? Sí contame un poquito más o menos cómo es Bueno José una nenita se contactó la mamá de José con nosotros hace 15 días más o menos 20 días pidiendo ayuda de difusión en cuanto a mis redes sociales así que empezamos con una con una campaña y bueno la idea ahora la mamá de José viene esta semana el gimnasio están viviendo en Buenos Aires son de Córdoba la familia de Córdoba y tiene que hacer una operación que ya se le hizo el año pasado en Alemania en una clínica que le que está en Alemania únicamente se hace en Alemania y tiene que juntar plata ya que la familia no cuenta con los fondos entonces la idea bueno era armar algo a través de lo nuestro a través del deporte mi idea fue hablar con la madre primero y después lanzar un evento que queremos hacer en la costanera todo solidario ¿no es cierto? a ver si podemos conseguir los fondos y si no que se dé una buena difusión en cuanto a esta familia para ayudar a la familia y a José José tiene 4 años y tiene 16 operaciones así que la verdad que bueno hay que ayudar hay que ponerse un poquito en el lugar de la familia y dar una mano en lo que se pueda lógicamente si no me equivoco más de medio millón de pesos necesitan porque no es solo lógicamente ir y operar sino que aparte tienen todo un periodo de rehabilitación que tienen que vivir allá tiene que estar claro el tema de vivir la familia entera allá y bueno lo que significa el coste día a día no sé dónde pararán si les alojarán ahí en la misma clínica o cómo harán pero todo eso significa un montón de plata y es casi medio millón de pesos si bien no es mucho es posible juntar yo creo que una buena campaña pero hay que ayudar hay que ayudar todos y bueno poniendo cada uno un poquito de tiempo nada más porque es tiempo se puede hacer sin duda bueno Mati felicitaciones por esto felicitaciones lógicamente por el título también que sabemos que es importante y que lógicamente te va a todo lo importa a vos y al semillero como decías así que bueno gracias por haber venido bueno muchas gracias a ustedes por seguir a todos los deportes y bueno mandar un saludo a todo el equipo mío que está al lado mío y que son el factor importante que se logre estos títulos y que bueno que se empiece a abrir el camino para los chicos que vienen perfecto gracias Mati gracias a ustedes momento de la pausa en Carlos Basaldía ya regresamos por supuesto con mucha más información gracias a ustedes gracias a ustedes